Tengo un problema ¡Oh! ¡Hola, papá! ¡Perrera! ¿Qué están haciendo? ¡Soy humano! Eso es lo que dicen todos Esta vez, devolviendo a esclavos a su tierra, arreglándolos en tu... ¡Ay! 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 ¡Vaya! ¡Un chico inconsciente! ¡Me lo quedo! ¿Estás diciendo que debo casarme con papá? Bastardo, cruel ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Que nadie se mueva! ¡Ah! ¡Vamos, Kowalski! ¡Ah! ¡Toma el paracaídas y méteme en tu falda! ¡Me encantan estas nubes! ¡Salve, Satán! ¡Ah! ¡Es una bruja! ¡Es una bruja! ¡Hielo! ¡La raza Aria es trinamita! A ver, gordita, déjame ayudar Sobre el puente de Avignon, todos bailan, todos bailan... ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! No, 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 tengo un esqueleto en el closet Un momento, esperen... Hice sopa ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Un coming cream! ¡Locura! ¡Locura! ¡Oh, cielos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Wija! ¡Fiesta! ¡Wii! ¡Wii! Cuidado con los perros! ¡Aaah! ¡Dame sexo! ¡Dame sexo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame sexo! ¡No huyas! ¡No! ¡Se siente ganó! ¡No! ¡Pelea de mojas! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi páncreas! ¡Waaaaaah! ¡Ah! 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 Y es enorme Me gustaría verla A mí también ¡Wii! ¡Aaah! ¡Me páncreas! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!